¿Cómo evitar que se empañen las gafas al usar el tapabocas o la mascarilla? La recomendación dice que usted debe aplicar a los lentes de las gafas por los dos lados jabón. Un jabón normal de esos de baño y después los limpia con un pañito de estos normales así bien limpiecito y eso le va a crear como una película al lente que no va a permitir que se empañen. Voy a colocármelas nuevamente y voy a colocarme el barbijo o la mascarilla de esta manera para que hagamos la prueba. Bueno ustedes que no se empañen, práctico y útil.